y nos falta pasarnos la de modo difícil y la de modo extremo la de modo extremo no quiero pasarla pero bueno haremos el intento y vamos por estas 15 células para tener por lo menos 25 de lucifer entonces bueno de momento creo que el soligurso es el unico monstruo que tengo nosotros vamos a hacer un dios fire us out con un fire y se lo pasamos a este cierto no me acuerdo tenemos a lord fire us out y a justifold aquí a mi buen amigo justifold que me ha acompañado desde los inicios de mi juego y pues ya de ahí para más ya no tengo a nada tengo al otro igursus pero aún está en guerra así que bueno vamos a intentarle así a ver vamos a ver el primer momento si no es que no pasamos le dejamos ahí y nos vamos por el siguiente a ver a diosina, a soltaic y a baron traster comenzando comenzando un día bien algo chido algo potente y me matan a fire us out no 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 muy mal muy mal pero igursus lo va a brindar venganza de igursus por matar al dios fire us out y encima lo va a brindar porque al fin de combate ya lo tenemos visto bien 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 vamos vamos giramos la ruleta ese combate fue algo sencillo lo difícil es cuando se nos vengan los monstruos de juego ya que el igursus no les causa tanto daño así por ejemplo ahí ya se viene el tercer combate viene contra fuego si veo que no paso corto el video y para esperar a que mi otro igursus este libre y meterlo en lugar de justifold para que hagamos un poquito mas a ver porque esta también me trae un poquito fácil siempre y cuando ataquemos primero será sencillo a ver a ver y yo creo que a mi otro igursus le voy a tener que cambiar las runas y se las voy a mover al voy a poner una velocidad individual y fuerza yo creo si empiezan con ronas y se las atacan al dios bueno bueno lo bueno que tenemos a igursus para que vean venganza realmente espantáneas para que la ronas y se las voy a mover al dios entonces como el otro igursus lo tengo con dos de vida y con una de fuerza ya no le cambiaría a una de vida por una de velocidad grupal le dejo una de vida y una de fuerza para ver como funciona asi el equipo y dejo a los piresor para que nos de un poquito de velocidad ay 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 a ver aquí es donde la cosa se va a poner comenzar a poner complicada a ver de momento hacemos asi vamos a darle el grupal dejemos este si si el que espera a que se muera a ver a ver ese no me lo esperaba me puso ceguera si ese no me lo esperaba a ver a ver a ver a ver a ver a ver si falla vamos a meterse adios 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 de vida quemamos aquel salió en Darmy pero no hay problema a ver, a ver Granul, que existe a mí no está en Dios pero no hay problema, a ver ahhh, te curaste a ver yo creo que Granul y eliminamos primero bueno, dependiendo que haga que haga Darmy, si se aumenta al 100% lo eliminamos primero el golpe definitivo y a mí ya se puede a ver, a ver, a ver mmm el especial estaría chido, hay que eliminar a Granul, que es el que va a atacar de loco ahí está, adiós adiós, fuera del mapa y aquí más aquí más aquí más, que es el único que queda a ver, a ver bien, que para conmigo nos da un poquito de de ventaja, ahora ya las desventajas que si lo dejamos atacar yo piense si, vamos a ponernos con todo el escudo a ver que, a ver que pasa espero no, espero y no me mate bueno, no me mate tengo el escudo, pero ya ya se me quitó, no, no, no muy mal, a ver, a ver Edna, Edna si, 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 ah ya se me... ah, ah ya me había estampado dije, no, por favor bueno, bueno entonces ahí está eliminado era una de las partes que más temía porque incluso en la en la sencilla se me complicó un poquitín en bajarle la vida por eso mismo le quedan de juego pero bueno no hubo más problema vamos a ver aquí vamos por el quinto ataque si aquí también está un poquito porque no sé quién eliminar Metalisha Nadiel nos queda Metalisha Metalisha le puede dar turno extra para más creo que llevamos un poco de ventaja a ver si no haya cambio yo creo que no sé bueno no recuerde que haya un aparte de Trator Trator me parece que sí procedía ahí está super un extra y adiós a ver es confiamos en que se va a morir a ver a ver si sirve de todas formas el escudito a ver a ver a ver a ver vamos a ver qué más vamos por el último ataque el sexto ataque y ya casi lo completamos de hecho bueno va un poquito leve no está con el mercado pero espérense a lo que viene más adelante a ver de hecho ya comenzamos aquí a ver este no sé hay que usarlo hay que usarlo hay que usarlo se me queda ahí todavía viva ay 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 de tus escudos no sé qué ataques tiene no sé si tenga ataques de posesión no recuerdo muy bien qué tiene Yu pero bueno, esperamos si no tenga algún ataque que pueda vacunar Igursus lo bueno de Igursus es que tiene el ralo de montaña entonces pues ya saben, le afecta la congelación y el aturdimento entonces por esa parte estamos bien a ver, yo creo que vamos a hacer Krakatoa y le hacemos a Yu y esperamos a Lusikawa a ver, de momento es que está pintando un poco bien pero ya se viene el chido, el máximo y ya estoy con el ataca a ver, qué hacemos, no podemos quemarlo provoca un escudo bueno, nos vamos para hacer el oro de daño a ver, para hacer el oro de daño a ver, ya estoy con el ataca y adiós, adiós 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 de su falla bien, bien terminamos los 6 ataques de momento, bueno como que se me andaba yendo ahí un poquito en uno de los ataques pero fue sencillo ahora voy a esperar a que se recargue 1-3-2 y vamos por la por esos últimos dos bueno, bueno, bueno ya estamos de regreso ya tenemos recargada las dos energías y una cosa que me acabo de dar cuenta es que no puedes tener el mismo monstruo ya acabó mi guerra ya tengo los tributos pero bueno no lo puedo poner no puedes repetir monstruos en esta mazmorra así que vamos a tener que rifárnoslas con estos dos monstruos así que vamos vamos a darle ataco primero pero dale, 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 dale no falles eso es todo eso es todo que buena, que buena uff, que buena igursus este ya está ganado ya ¿por qué Alex? vamos a ver eso es todo ya corran o sea que de ahí todos somos que ya sin vida pero agonizando y este sí se curó bueno, bueno no hay tanto problema a ver si mata a Lord Fire o sea no, 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 mató ya estoy full se fue ya estoy full ah, ya estoy full vamos a darle ya, mátalo ay, igursus dale pa' abajo el número se dividió así que creí que iba a estar un poco más complicado de hecho sí estaba más complicado pero le cambié las runas a Yastifo le puse runas de velocidad grupal y al parecer sí funcionó agregaron más velocidad de igursus obviamente era poca la cantidad pero bastante significativa para el triunfo ahora el problema es este no recuerdo qué monstruos hay aquí a ver está Faraday Samael y Lucifer vamos a ver qué hacemos a ver atacamos primero vamos a ver qué hace con el grupal vamos a darle el grupal el siguiente en eliminar sería Samael yo creo si nos puede dar problemas creo que puede revivir así que sí nos podría dar un poco de problemas toda la energía de nada bueno están quemados no quita efectos positivos sí ahí está adiós a ver Faraday Faraday por favor ojalá y no ahí está al siguiente se muere adiós Firestar se eliminó al dios Firestar a ver especial por favor no demasiado pedir así que bueno a ver adiós Yastifol ataca este Yastifol es no sé qué haga esto pero hay que darle hay que darle especial para que haga algo chido así como que se haga como que es bien poderoso 50% de colección y siempre recibe ataques así que no tenemos un porcentaje de fallar porque siempre va a recibir y adiós Lucifer uff uff y recontra uff terminamos la mazmorra difícil se me complicó la verdad un poquito en estas dos últimas si no es porque cambio de como se dice de las runas de Yastifol no hago nada pero uff sí que estuvo difícil y creo que no tengo internet se me acaba de ir o algo así bueno que he perdido la recompensa ahí tenemos has obtenido la recompensa de 10 células en total 15 de Lucifer vamos a ver cuantas tenemos en total la siguiente está bien es legendario de fuego ahí está tenemos 25 25 y 25 perfectísimo se ven bien bonitas ahí vamos a ver vamos a ver si son de las que más tengo 25 y tengo 30 de Katering Ktor de legendario de agua solamente logré conseguir que 10 células y es uno de todos aquí no me ha presentado 10 hidratilas de Acebring el otro era de eléctrico me parece ahí está también 10 y el otro es de tierra si no me equivoco aquí ahí está si me los da separados no sé por qué el de fuego si me los da juntos no sé a lo mejor bugs de social troll ayayay bueno estoy contento porque ya bueno ya progresé un poquito más arriba ahora la cuestión es de las próximas la difícil trataré de hacer algo por esto voy a voy a grabarlo si si subo el video de pasando la extrema pues es porque si la pasé y conseguí 50 células y no pues lamentaremos entonces espero les haya gustado nos vemos en un próximo video adiós sin no olviden dar like y suscribirse y pues bueno este estuve intentando pasarme ahí la mazmorra extrema pero pues ya ya no puedo hacer nada más la verdad ya no paso de de esta parte así que bueno estas son las células máximas que alcancé de de lucifier entonces pues nos vemos en un próximo video adiós sin no 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 Gracias.